El pasado jueves 24 de noviembre se ha presentado en rueda de prensa ante los medios la programación oficial de la cuarta edición del proyecto educativo César Manrique Cultural, con el objetivo de dinamizar la oferta cultural del barrio de Ofra en Santa Cruz de Tenerife. Cinco eventos son los programados este año, desde el regreso de César Comedy hasta la cuarta edición de Tu Peluca Me Suena, conforman una programación apta para todos los públicos, una cartelería llena de colorido. Bueno, la programación es muy extensa, en principio tenemos pensado comenzar con el César Comedy y posteriormente realizaremos lo que sería el Sing Alone. El Sing Alone, como algunos ya comentaron antes, no es más que un espectáculo en el que se presenta una película y unos actores actúan e interactúan con el público a base de canciones y danza. Pues principalmente los objetivos del César Manrique Cultural no son más que reconocer el esfuerzo que el alumnado de producción y de realización ejerce en el centro, así como también formar a los futuros profesionales que serán el día de mañana. Los protagonistas indiscutibles de la rueda de prensa fueron Pili Soy Yo, humorista de la segunda edición del César Comedy y de Javodh Triarticals, cantantes que darán vida al karaoke de la película Grease en un formato de Sing Alone. Realmente el César Manrique Cultural es un proyecto que nace cuando se implanta aquí, en el CIFP César Manrique, el ciclo de producción de audiovisuales y espectáculos y se plantea esta asignatura, este módulo. Creíamos, en aquel momento creía yo como profesora de ese módulo que era necesario que los chicos pudiesen no solamente hacer sus trabajos y entregarme un dossier, sino que realmente hubiesen hecho sus sueños realidad. Bueno, pues ahí es donde surge, aparece de una manera un poco espontánea, experimental y, bueno, pues gracias a Dios se ha ido poco a poco consolidando y hoy podemos ya decir que estamos en nuestra cuarta temporada. Yo creo que eso es fundamental, eso es lo que les digo a los alumnos, que si no tienen sangre que se dediquen a otra cosa, porque yo creo que los productores, los grandes productores son grandes conseguidores, y hay que demostrar esa sangre, esas ganas de hacer, esa iniciativa, y eso es fundamental. Se nace, pero también se puede hacer. Esta casa apuesta fuerte por la programación del César Manrique Cultural, retransmitiendo todos los actos en directo por el canal internacional, página web y redes sociales de DPS Televisión, en Facebook y en Google+. Desde aquí, mucha suerte a los 40 chicos de producción que harán todo lo posible para disfrutarlo al máximo como se merece y que ojalá se cumplan sus sueños y se conviertan en grandes profesionales.